A ver, escucha mi bien, lo que te voy a revelar, igual que un reajer, a mi me ha sucedido igual. Cuando miro tu cuerpo, tuve de ser lento, llevando el camponeo, aunque no soy un monstruo, pero de duro, que no voy a descubrirlo, cuando tu mamí ve, que te lo voy a demostrar. ¿El hombre y los llores aparecé? ¡La carne te la cubo! ¡El hombre y los llores aparecé, ¡la carne te la cubo! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos!